Ahora que Franco ha ganado la guerra, rumarumarum, ahora que Franco ha ganado la guerra, rumarumarum, volveremos a empezar, tomaremos Gibraltar, toma así un día, toma así un dos, y se nos falta la tierra, tomaremos Inglaterra, toma así un día, toma así un dos, y se nos da por la elegancia, tomaremos toda Francia, toma así un día, toma así un dos, montados en una barca, tomaremos Dinamarca, toma así un día, toma así un dos, tomaremos porque sí, el imperio marroquí, toma así un día, toma así un dos, entraremos en la estepa, brindando viva la pepa, toma así un día, toma así un dos, cuando estemos en Moscú, tomaremos un permú, toma así un día, toma así un dos, al entrar en Inglaterra, tomaremos un helado, toma así un día, toma así un dos, Rusia es cuestión de un día, para nuestra infantería, toma así un día, toma así un dos, y al volver de nuevo a España, tomaremos una caña, toma así un día, toma así un dos, tomaremos un tranvía, porque ya viene mi tía, toma así un día, toma así un dos, tomaremos un pitilla, que nos regala el caudillo, toma así un día, toma así un dos.